En una revelación sorprendente, Nicola Porchela nos sumerge en uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Tras las revelaciones de Angie Arizaga y J. Benz sobre su nuevo hijo en camino, se desata un mar de especulaciones y rumores. Nicola Porchela comparte cómo descubrió la impactante infidelidad que causó la separación de su antigua relación en 2015 con Angie Arizaga, pero este no es su único obstáculo. Desde una infancia marcada por la vida hasta su lucha actual contra la depresión y la ansiedad, Nicola enfrenta desafíos que pocos pueden imaginar. ¿Angie Arizaga le fue infiel? ¿Por qué recién ahora revela esa infidelidad? ¿Fue J. Benz el culpable de la separación? No te pierdas los detalles de este nuevo escándalo en nuestro próximo video. ¡Acompáñanos! Nicola Porchela, conocido por su participación en programas de televisión en Perú y México, se ha confesado en una reciente entrevista, revelando episodios íntimos desde su infancia hasta la edad adulta. En el programa, Qué Buena Hora, Nicola compartió detalles impactantes de todo lo que sufrió por culpa de su padre. ¿Tú vienes de una familia disfuncional o no? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Te divorciaron tus papás? Cuando tenía… Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. No, sí, mis papás se divorciaron cuando tenía cinco, me quedé con mi papá, mi… de ahí, este… me voy… un día mi papá se olvidó de mí en la casa de mi mamá que me tiene que ir a buscar, me quedé a vivir con mi mamá, de ahí mi papá le hace un juicio a mi mamá para que nos lleven a mí, a mi hermano, entonces le quita a los hijos, nos llevan a un tribunal, teníamos que decir… ¿Qué edad tenías tú ahí? Ocho, nueve años. Es súper chiquito. Sí, por eso creo que estoy meo. Nicola Porchela reveló que actualmente tiene una relación positiva tanto con su padre como con su madre. También reflexionó sobre cómo con el tiempo ha llegado a comprender las circunstancias por las que atravesaba su padre en el pasado. Pero ojo, ahora, ahora, yo tengo una súper buena relación con mi papá, con mi mamá, entendí que mi papá también había pasado muchas cosas que en su momento, en esas épocas, era como un tabú tratarlas y la verdad que era como un desahogo las frustraciones que él tenía, porque yo sé que él perdió todo lo que tenía, entonces era una frustración, de repente la descargó conmigo. Omar Fierro le preguntó si Nicola guardaba rencor hacia su padre, a lo que el chico reality respondió con un rotundo no, cambiándolo por resentimiento. ¿Y tú llegaste a tener rencor con tu papá? No rencor, o sea, sí, no rencor porque siempre viví con él, pero sí era como un resentimiento. Nicola también señala que, al convertirse en padre, se ha propuesto modificar el enfoque de crianza que él mismo experimentó. Cuando yo me vuelvo papá, yo siempre tuve en mi cabeza que voy a ser totalmente distinto, que jamás voy a tocar a mi hijo, que jamás le voy a levantar la mano, que le voy a dar todo lo mejor que yo tenga. Cuando su compañero Omar Fierro le cuestionó si su padre había ejercido violencia física contra él, Nicola optó por no abordar directamente esa pregunta. ¿Tiene tu papá? Sí, bueno, era de esas épocas. Entonces dije que jamás iba a tener eso. Mi mamá también se equivocó muchísimo, tuvo una relación de que nosotros veíamos eso, entonces, claro, ella no salía de esa relación porque estaba, o sea, metía 10 años duro ahí. Entonces yo creo que todos cometemos errores. Asimismo, el ex integrante de la Casa de los Famosos reafirmó que en la actualidad mantiene una relación positiva con sus padres. Yo ahora tengo una muy buena relación con ellos, es más, mi papá me llama todo el tiempo, leo, papá, lo llamo, y mi papá lo amo, mi mamá también, y son mis pilares ahora, porque cuando me pasó los problemas en televisión, fueron los únicos que estuvieron conmigo. Nicola Porchela ha sido vocal sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad. En una entrevista para el canal mexicano, Nimas ofreció detalles sobre su diagnóstico. Lo mío viene desde niño, yo, este, obviamente viene como un tabú porque mi mamá sabía que yo necesitaba pastillas, pero mi papá decía, mi hijo no está loco, mi hijo no va a tomar pastillas. Entonces crecí pensando que tomar pastillas era para loco. Y yo nací con eso, lo que tengo entendido. Nací con TLP, trastorno límite de personalidad, con rasgos marcados de depresión y ansiedad. En su testimonio, Nicola menciona que, debido a la presión de su círculo social y familiar, decidió suspender su tratamiento médico. Entonces comencé a ir a psiquiatras, me recetaban pastillas, pero tus amigos te dicen las pastillas para locos, no tomes pastillas, ¿cómo vas a andar con pastillas? Entonces también te da un poco de pena, ¿no? De decir, no, de verdad que sí, las dejé. Después de suspender su medicación, Nicola experimentó una recaída grave que lo llevó a enfrentar una crisis emocional, llegando incluso a intentar quitar su vida. Hasta que ya llegó un momento que, bueno, yo lo he contado en diferentes sitios donde he estado, que dije ya hasta acá no más, me tomé una cantidad grande de pastillas, amanecí en la clínica, me hicieron un lavado gástrico, hablé, ahí recién llega el psiquiatra, hablan con mi familia, hablan conmigo, les dicen, Nicola se va de la televisión, ya no puede más, él sufre de esto. Gracias al diagnóstico del psiquiatra, Nicola obtuvo la claridad necesaria para orientar su vida, identificar los medicamentos adecuados y acceder al cuidado profesional que requería para avanzar positivamente. Y ahí empieza en verdad mi cambio, o sea, a raíz que me di cuenta de lo que tenía y de perder esa vergüenza de decir, sufro de esto, porque para mí, y lo vuelvo a repetir, es como el que sufre el colesterol o el que sufre del corazón y tiene que tomar pastillas por cierto, por tanto tiempo para el resto de su vida, entonces es como yo lo tomo. Además, Nicola menciona que su diagnóstico le ha proporcionado un sentido de alivio, permitiéndole entender mejor su situación y encontrar el camino hacia una vida más equilibrada. Es un cuadro de ansiedad, tranquilo, esto va a pasar, no te preocupes, porque sí, puede ser que tengas un cuadro, falleció alguien, te peleaste con tu enamorado, te separaste, la pandemia, te da un cuadro de depresión a todo el mundo. Otra cosa es sufrir de depresión y sufriéndanse. Estar diagnosticado, por supuesto. Asimismo, el exfutbolista menciona que sentía vergüenza al recibir el diagnóstico de depresión, ya que sus compañeros lo molestaban. Entonces, cuando ya me lo dicen, ya digo, esto es lo que tengo. Antes me daba vergüenza, sí, porque todos en el canal te molestan, ¿no? Ah, Nicola, está tranquilo ahorita, está empastillado, está medicado, no te preocupes. El exguerrero no dudó en ofrecer consejos y transmitir un mensaje a sus seguidores, donde además reveló que enfrentó un problema de un acierto medicamento. Mucha gente te dice, tómate un clonacepam, con esto, tómate un ribotril, tómate una gota de ribotril, como si fuera cualquier cosa. Y no saben, la verdad, yo tuve episodios muy fuertes con una etnia por el ribotril, porque lo tomamos como si fuera, tómate esto que te vas a sentir mejor. Entonces, como decimos… Sí, no es el peso que tiene. Exacto. Aunque ha sido sincero y transparente, Nicola Porchela ha enfrentado rumores infundados sobre una supuesta de un a sus medicamentos. Él ha respondido firmemente, desmintiendo cualquier insinuación de dependencia indica de los fármacos. La adicción no creo que tenga, estoy medicado contra la depresión. No hay que confundir porque es un tema muy serio y mucha gente lo puede malinterpretar. Yo estoy medicado, yo tomo pastillas para la depresión. Pero las revelaciones de Nicola Porchela no terminan ahí. Durante una conversación con Ana Saenz, el actor peruano compartió una experiencia personal reveladora sobre una relación tóxica que experimentó en el pasado. Tú, Nicola, ¿qué es lo más tóxico que has hecho? No, yo sí he sido bien tóxico. ¿Sí? ¿Ha revisado el celular de alguien? Sí. Pero yo no te revisaría nunca el celular. O sea, no, 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 de verdad lo hice cuando tuve una relación súper tóxica. Creo que más, como sabía que ella me estaba engañando, no revisaba el celular. En este diálogo, Nicola confesó cómo descubrió, a través de un amigo cercano, la dolorosa verdad de la infidelidad de su expareja en el año 2015. Vino un amigo mío que es el zorro que le dijo, Wendy, yo encontré a la ex de Nicola en una cama. Ah, sí, el zorro lo divulgó en toda la cama. Sí, o sea, él me llamó y me dijo, Nicola, yo la fui a buscar y yo estaba conduciendo un programa en el 2015, la fui a buscar a un lugar que era como albercas. Y este ya me acuerdo que había tomado mucho, yo la fui a buscar y me dicen, ¿puedo hablar contigo? Le dije, después hablamos, me fui con ella. Y de ahí me dice, Nicola, yo no te quiero mentir, entré al cuarto a los búngalos estos y ya estaba echada en la cama, sino con alguien. Wendy Guevara, amiga cercana de Porchela, hizo una broma al sugerir que el amante era más atractivo que él, desencadenando una respuesta inmediata por parte de Nicola. Y era guapo el chico, era guapo así, tú me lo enseñaste, era más guapo que yo. No, no era más guapo, no era más guapo, no era más guapo que yo, era un chico normalito, pero no era feo, o sea, guapo como yo no era, normalito. Esta situación provocó una profunda reflexión sobre la toxicidad que caracterizó su relación desde ese momento en adelante, llegando al extremo de que ambos optaron por engañarse mutuamente. Yo sabía que me estaba mintiendo, sabía, pero tú te quieres creer la mentira, entonces comienza yo también mi toxicidad, porque lo que dice Wendy, ya sé que esta me hizo una, entonces yo también comencé a ser toxic, también comencé a ser cara, porque yo también fui infiel, lo acepto, entonces comienzo yo también a ser cara, entonces ya entre los dos sabíamos, o sea, no estamos mal. La verdad, los dos. La identidad de la expareja mencionada sigue siendo motivo de especulación. Algunos usuarios de redes sociales sugieren que podría tratarse de la reconocida modelo peruana Angie Arizaga, con quien Porchela tuvo una relación durante ese tiempo y de aproximadamente cinco años. Sin embargo, es importante destacar que Nicola no ha confirmado directamente este detalle, lo que mantiene la historia envuelta en un intrigante misterio. En resumen, Nicola Porchela ha compartido valientemente su historia de superación, desde enfrentar el maldito familiar hasta desafiar los estigmas de la salud mental. Además de su éxito en la televisión y los negocios, Nicola inspira a otros a enfrentar sus desafíos personales. No te pierdas las últimas noticias y exclusivas del mundo del entretenimiento, suscribiéndote a nuestro canal. Mantente al tanto de todas las novedades. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!